Mi nombre es Rosa Isela de Jesús Quirino, vivo en la comunidad de Yosfis, San Miguel de Ponzo Amialco. Yo estoy en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Me ha gustado mucho el programa porque nos apoyan y he aprendido muchas cosas, como hacer la muñeca, las diademas, las servilletas. Me ha gustado mucho, he aprendido mucho y estoy agradecida por el programa que hicieron. Me dedicaba a bordar nada más, pura servilleta punta de cruces realizaba. Ya de que entré ya aprendí a hacer la diadema y ahorita estoy concentrada en hacer las muñecas. Para elaborar una muñeca, por ejemplo esta chiquita, primero tenemos que buscar el molde y pasarlo a la máquina. Después de que ya esté todo cocido, la hay que rellenar con algodón, de que esté todas sus partes, cada cosa tiene su parte, está su pie, lo que es la panza, las manos y la cabeza, hay que unirlas. Después de unirlas hay que hacerle el vestuario, como este, para que luzca con más estilo y así queda la muñeca. Pues yo como estoy aprendiendo ahorita, pues sí me llevo casi como dos días, tres días, pero para lo que saben, pues sí, en un día está. No es la única muñeca que he hecho, pero sí me gustaría aprender y enseñarle a otras personas que quieran aprender. ¡Gracias! 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 Gracias.